¿Algo de beber, teniente? No, gracias. No voy a hacer que le eches copolamina a mi copa y luego no recuerde dónde estuve. Qué imaginación tiene. Por eso es teniente. Muy perspicaz. Pero usted está muy equivocada, porque si usted cree que yo sería capaz de hacer eso para después abusar de usted, cuando yo me propongo conquistar a una mujer que me gusta, lo hago con mis propios encantos, teniente. ¿En serio? Porque a mí me parece bastante patético. Como galán. Solamente vine porque me dijo que me iba a revelar información importante sobre la muerte de Ignacio Urrutia. Y la verdad, yo solamente le dije eso para que viniera. No, 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 no. Pero no se vaya, teniente. No se vaya. No huya de mí. Vamos a aprovechar que ella está aquí y vamos a hablar. Mire. Cuando mi negocio está cerrado, yo pierdo carretadas de ella. Digamos que yo en una noche gano lo que usted gana en seis meses, siete meses. Y no es una ofensa, de verdad, no es una ofensa. Solamente quiero llegar a un trato, me gustaría. Un trato. Ah, pero antes una preguntita. Si no acepto el trato, ¿me va a mandar disparar como a Denise? O no, mejor de una vez, matar como a su guarura, Alfredo, justo cuando nos iba a revelar información. ¿De verdad, Alfredo? ¿Iba a revelar información? ¿Qué trato quiere Hans? ¿Qué le parecen 300 mil pesos en su cuento, teniente? Es delito sobornar a un policía. No, 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 no. A ver, yo no lo estoy sobornando. Le dije, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Eso ni siquiera usted lo puede comprobar. Es más, esta plática ni siquiera existe. ¿No está sucediendo? Bueno, entonces supongo que mi respuesta también va a quedar entre nosotros. Claro, dígame. ¿Por qué no agarras ese dinero, Hans? Puede que duela un poco, pero en una de esas hasta te gusta. Güero. ¿Qué hubo? ¿Y tú qué haces aquí? Hans me pidió que me quedara a ser guardia, pero la verdad es que no sé ni para qué. ¿Supiste lo que me pasó ayer? ¿Supiste que casi me matan? ¿Dónde está tú, güero? Hans te mandó a hacerlo, ¿cierto? No, no, a mí no me mandó a hacer nada Hans y no sé si mandó a alguien. Mira, Denise, la verdad es que yo no me quiero meter en problemas con Hans. No, 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 no. Tranquilo, yo tampoco te quiero meter en problemas, sería lo último. Simplemente que, no sé, pensé que éramos amigos, que teníamos una relación, pues chévere. Tú, por ejemplo, me caes súper bien, güero. Y yo creo que yo también, pues, ¿no? Sí, Denise, tú también me caes muy bien y en verdad te quiero ayudar en todo lo que yo pueda, solo que no puedo saltarme las órdenes de Hans. Ok. Si me entiendes, ¿verdad? Te entiendo, te entiendo perfectamente, pero te puedo pedir un favor. A ver, güero, júrame que el día que Hans te mande a matarme, tú no la vas a hacer a mis espaldas. Tú como mínimo vas a tener la valentía de mirarme a los ojos y hacerlo. ¿Podrías? Oye, ¿cómo vas con todo esto? ¿Cómo la llevas? Ah, pues, imagínate. Y hasta tengo loquero, me hipnotizan y todo aquí. No, eso que te ponen a hacer esas cosas de ladrar como perro, hacer tus olinoquios, todas esas cosas. No, no, no. Solamente trato de recordar lo que pasó la noche que murió Ignacio. Ya. Sí, yo también trato de recordar lo que me tocó vivir y a veces siento que no me ayuda de mucho. Pero, ¿sabes qué? Yo siento que tendremos que estar juntos en lo mismo, tratar de recordar, entender. ¿O qué? Ya valió madre nuestra amistad. Digo. Ah, ya, no llores. Ese imbécil se está burlando de nosotros. Trato de sobornarme. Le das demasiada importancia. Te hubieras burlado de él. Le hubieras dicho que sabemos que no se llama Hans Giedrich, sino Jacinto Duarte y que no nació en Berlín, sino en Zacatlán de las Manzanas. ¿Es en serio que se acabó lo nuestro? Nunca hubo lo nuestro. Quise decir nuestra no relación, Loreto, pero extraño nuestra no relación y no, 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 no. No te vayas lejos. No estoy enamorado de ti porque este corazón está seco. no puede amar. Pero es cariño, chiquita. Es afecto. Necesito tener con quién pelear de vez en cuando. Tú con todo el mundo peleas. Ay, Loreto, yo no me puedo llevar a todo el mundo a la cama. Bueno, con Manuel peleas muy seguido. Pero no es mi tipo. Mira, ¿por qué no lo discutimos en tu departamento? Pero, nada de velas, nada de vinos caros y nada de que me preparaste de cenar. La cena la compré en un bar. Las velas las tengo porque luego se va a la luz. Y lo del vino no te compras puras porquerías, Loreto. Tómalo o déjalo. Lo tomo. ¿Cuándo? No sé. Veremos. No sé. ¿if tiene la luz? O Covid o o lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace usted aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Yo no voy a huir de mi país. ¿Tú prefieres ganar el caso en la tranquilidad y seguridad física? El rifle está limpio, señores. Como saben, cero huellas digitales. En cuanto al dueño, su nombre es Arturo Salazar Rubalcaba. ¿Hay manera de localizarlo? Sí, en el Panteón. Murió hace siete años y no tiene familia. Ten. ¿Qué es? No. Dime que esto no es verdad. ¿A poco por precavida tenías esto en tu bolsa? ¿No se siente? Sí, bueno, íbamos a estar en medio de la nada, no íbamos a ver nada con esta obscuridad. Además, luz va a traer una también. Así la vamos a poder ver. A mí la verdad esto me parece irreal. Estamos perdiendo toda objetividad estando aquí creyendo en desaparecidos, en voces que hablan. Ni me digas que me pones más nerviosa. ¿Sí? Si quieres, vete, Fran, de verdad. Yo no te pedí que me quieras conmigo. Yo no te voy a dejar aquí sola. No te voy a dejar aquí sola. Nunca. A mí lo único que me preocupa es que dijo la señora Solari que estaría puntual aquí, pero yo no veo nada. Se dijo que aquí, ¿no? Sí, fue aquí. ¡Luz! ¡Señora Solari! ¡Señora Solari! ¡Luz Solari! ¡Luz! ¡Señora Solari! ¡Señora Luz Solari! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡Ay, no! ¡No te sientes! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Llámanle a la policía! ¡Sí, no te vayas! ¡Sí, no te vayas! ¡Sí, no te vayas! ¡Sí, no te vayas! Vamos a perder las pistas. ¡No lo que sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Clara no debió de mover el cuerpo. Pudo haber entorpecido las investigaciones. Y además es un delito. Es que no la moví y nada más la toqué para ver si seguía viva. ¿Usted no se cansa de ir detrás de esa mujer en todas sus locuras? No. No. No es una locura. Si nosotros fuimos a ese lugar fue porque ustedes no están haciendo bien su trabajo. ¿Usted cree que es agradable llegar a ese lugar y encontrar a una persona asesinada? ¿Alguien más sabía que se iba a ver con Solari? ¿En ese lugar? No. Nadie más. Solo éramos nosotros dos. Clara y yo. Pobre mujer. Ella quería ayudar y la mataron. ¿Cómo sabe que la mataron? A lo mejor se cayó por el barranco. A lo mejor estaba borracha. ¿O usted también es psíquico? ¿Usted es psíquico y sabe algo más de eso? A ver, cuéntenme. Soy la madre de un joven asesinado. Soy una periodista indignada. Todo eso soy. Estoy cansada de que no se haga justicia. Por eso me fui a reunir con Luz. Clara, pero eso no sirve de nada. Al contrario. Es la segunda vez que se pone en riesgo. La pudieron haber matado. Daría mi vida. Para que todo esto se arregle. Para que Ignacio tuviera justicia. Para que mi hijo saliera de toda esta pesadilla. Yo daría mi vida porque el café de este lugar no es una porquería. Porquería. Hablando de su hijo. ¿No será que escuchó cuando usted y Clara se pusieron de acuerdo para ir a ver a Luz Solari? ¿Qué es el signo? Que mi hijo... Según Luz, mi hijo le dijo que había una prueba. De alguna manera se comunicó con ella y le dijo que esa prueba estaba en el barranco y que era muy importante que la encontráramos. A ver, Clara, y de pura casualidad le dijo cuál era esa prueba. Digo, antes de que se vieran en la cita en el barranco. Mire, Clara, por favor, dígame, lo confía en mí. Y le prometo que voy a llegar hasta la última. Yo voy a seguir esa pista. Por más descabellado que suene. Pues no, no me dijo. No me dijo, pero se oía muy convencida. Dio su vida por ello. No sé, a lo mejor acababan de matar a Luz en el momento en que Francisco y yo llegamos al lugar. No, no fue así, Clara. Ya tenía una hora o un poco más de muerte. Yo no sé cuál es la prueba. Ella tampoco. Ella solamente presentía que estaba ahí. Vino a hablar con ustedes y ustedes no le hicieron caso. A ver, ¿me puedes explicar a qué estaban jugando tu amiga y tú? ¿Cómo es eso que se fueron al barranco a ver una psíquica? Es una locura, Francisco. No, no es una locura. Es real, es real. Si no, si no, no lo hubiera matado. A ver, lo que es una locura es que haya sido. El que pudo haber estado muerto y el que pudieron haber matado es a ti, Gaptas. Entiéndeme. Ya sabes cómo es Clara cuando quiere algo. No voy a dejarla ahí sola, ¿verdad? Además, no es un juego, no es una aventura. Se trata de la muerte de Ignacio. Exactamente, de la muerte de Ignacio. El muerto pudiste haber sido tú. ¿No te das cuenta? ¿Cuáles son tus prioridades, Francisco? ¿Tu familia? Piénsalo. Y ¿sabes qué? Ni te acurruques, ni te acomodes. Porque no quiero, no quiero que duermas esta noche en mi cuarto. ¿Estás hablando en serio? Sí, sí, estoy hablando en serio. Vete a la recámara de huéspedes o con tu hijito otra vez. Qué infantil eres. Ay, ¿y tú? ¿Qué te crees? ¿Superexplorador o qué? ¿Qué? Es que me siento culpable por su muerte. Ella nunca me pidió nada. Lo único que quería era ayudarme a aclarar la muerte de Nacho. Igual que nosotros. ¿La psíquica está muerta? Tú no deberías venderte en conversaciones de adultos. ¿A estas alturas de qué la podemos proteger? Su vida parece una película de Tarantino. Exactamente, balaceras y muertes. Por favor, familia, consideren irse a Estados Unidos una temporada. Tenemos amigos, viven tranquilos. Por favor. Por lo menos deja que se vayan las niñas. Se pueden quedar con la familia Guerrero. Son amigos de los océanos. ¿Es su decisión? No, yo no me voy. Papá, mi mamá tiene razón. No podemos salir corriendo y dejar que los asesinos de Nacho sigan impunes. Además, no voy a dejar mi relación con Gabriel así como así. Yo también me quedo. No voy a dejar a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mi futuro sobrino solos. No puedes negar que son tus hijas. Es que siempre hay alguien un paso adelante de nosotros. Alguien que sabía que Clara y Santiago se iban a ver con Patricio Pérez. De que Clara y Francisco iban a ver a Luz. Alguien que sabía que ustedes iban a verse con Alfredo. Bueno, pues hagan sus apuestas porque la fuga de información puede estar en cualquier parte. Yo tengo a mi candidato. Hans. Hans es el único que podemos relacionar con todas las víctimas. Hans Ignacio, Hans Alfredo, también sabemos que era amigo de Patricio. Bueno, y Denise, la novia de Hans a la que casi matan también. Sí, pero Hans no tenía relación con Luz Solari. Pero ojo, agentes. Mira, no quiten el dedo del renglón de estas dos líneas. La fuga de información. Y Hans Dietrich. ¿La cabaña? ¿Y por qué la cabaña si tenemos el sitio este de Polanco? No sé. Ya sabes, Mario, cómo está de loco. Que quiere algo fuera de la ciudad, al aire libre, en un bosque. Algo muy saludable, pues, no entiendo. Sí, súper saludable. O sea, los señores estos se van a tosigar de trago, pero quieren algo súper saludable. O sea, quieren respirar aire puro. ¡Halditos desgraciados! Tú te crees muy chistosa por andar diciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? No se te vaya a salir un comentario de estos en frente de los clientes, Denise. Bueno, bueno, ¿y tú cómo vas con lo de la gente Carballo? Ay, por favor, Hans. Ya me has preguntado como mil veces y te he dicho que, pues, ahí, ahí voy, en proceso. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es eso de ahí? Ponte las pilas, mamacita. Eso urge. ¿O qué? ¿Ya no puedes prender a ningún hombro o cómo? A partir de ahora habrá una patrulla a las 24 horas del día estacionada ahí. Y aparte hay que reportar todos nuestros movimientos. ¿Nos están protegiendo o nos están vigilando? Pues supongo que protegernos y evitar que hagas alguna otra locura. O sea, que tú también crees que yo necesito estar vigilada. No quiero perderte. De verdad, no quiero perderte. No quiero que me llamen por teléfono para decirme que encontraron tu cadáver en el mismo barranco que Ignacio. ¿Y qué hubieras hecho si te hubiera avisado? Te hubieras negado, no hubieras estado de acuerdo. Por supuesto. Trataste horrible a Luz cuando estuvo aquí en la casa. Y ahora que la policía está enterada, como tú recomiendas, entonces estamos vigilados. Y el asesino de Ignacio y de Luz y de Patricio y de Alfredo está allá afuera, libre, haciendo su vida como si nada. ¿Qué, qué, qué pudo haber hecho Ignacio para desatar esta ola de asesinato? Nada. Ignacio no provocó todo esto, no vuelvas a dudar de él. Yo estoy segura de que Ignacio descubrió algo. Y estos asesinos están tan preocupados por esconderlo que están dispuestos a matar a cualquiera que se acerque. Hola, soy Dinís. Espero que sigas mejor del brazo. De nuevo eres un ángel. Gracias. Un beso. Un abrazo. Y me da gusto que me veas como un ángel. No puedes dormir. Eh... No, 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 no. Es que es... Es muy incómodo con esto. Yo tampoco puedo. Me viene a la cabeza el tipo que te disparó. No tiene cara, pero es alguien. Ahora mismo está vivo. Come, duerme. Quizás hasta tiene una familia y vive como si nada. Debería estar muerto. Mi amor, no digas eso. Debería estar preso. Yo creo en la pena de muerte. Mi vida, solo me disparó esto. Ah, con la intención de matarte. Así que al menos alguien debería de dispararle con la misma intención y que lo decida a la suerte. Pero no me mató. Estoy bien. Mira, Sofía, tú mismo me lo has dicho. O sea, me dices que siempre me traigo el trabajo a la casa. Ahora imagínate si me traigo eso. La venganza, las ganas de matar. Eso no es así. Así no funcionan las cosas. Así no soy yo. ¿Te pareces a un novio médico que tuve? Así era. Ah, ¿sí? Nada de involucrarse con los pacientes. Todo muy profesional. ¿Novio médico? ¿Quién es ese novio médico? Nunca me habías dicho él. ¿Quién es? ¿Sofía? Manuel. Lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. No, no, no. A ver, ¿cómo que Toño y mi año y mi daño? No, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dime quién es. Porque eso de año y no hace daño, no me importa. Porque mi amor ocupa presente, pasado, futuro, todo el universo. Así es que no hablemos de ese noviecito, por favor, nunca más. No me interesa tu doctorcito. Era cirujano. No me interesa. Cráete. No, no te rías. Háblame mejor de otra cosa. Cardiólogo. No, de otra cosa, por favor. No te rías. Ya, amor, no pasa nada. No, no. Espero que estés satisfecha. Directo a la cama como tú querías. Sexo, sexo y más sexo. Nada de lo otro. Ay, no le digas así. Entonces, ¿cómo? Pues, de verdad que me fastidia lo burdo que puede ser a veces con esos temas de la cama. O sea, podría ser un poco más... ¿Más qué? Romántico. Es más fácil entender la mente de un criminal que la tuya. Cállate. Y bésame. Son preliminares. Todavía no le metemos cuchillo. Pero concuerdo con lo que dice Rojas. Son dos heridas. Una en el pecho, que es la que más dolió. Otra en la cabeza, que es la que la mató. Como en la canción, pero al revés. Solo que ella sí la mató la del pecho. ¿Y con la misma arma? No. La de la cabeza fue con un objeto contundente. Y la del pecho, evidentemente, es con un arma blanca. Con un cuchillo como de cazador de esos dentados. Como adquirió al agente Brito. Cuando tengas el resultado completo, me lo pasas de una. Se parece a mí que te afelicitas. Yo tenía una tía que leí el tarot también. Era evidente. Sobre todo en la nariz y en la boca. Son igualitas. Oye, Gutiérrez. Cuando termines con la tía Felicón, la doble de la tía Felicitas, me dices si la mataron por entrometida o por leer mal el tarot. ¿De acuerdo? Correcto. Voy a cambiar todas las cerraduras. Voy a poner cámaras en todas las entradas. Y voy a poner un sistema que se comunica directamente con la policía. ¿No crees que estás exagerando? ¿No tú decías que yo no cuidaba a mi familia? Eso es lo que estoy haciendo. Protegiéndola. ¿Va a ser como un reality show? ¿Cámaras hasta en el baño? ¿Por qué no? A lo mejor abres una empresa de seguridad privada y ya. ¿Y tú? Prepárate, porque Almoloya te va a quedar corto. De por sí todo el mundo se sale de ahí, ¿no? Bueno, pues ahí te va más. No vas a hacer nada sin nuestra autorización. Si quieres ir al baño, nos vas a pedir permiso. Que quieres hablar por teléfono, nos pides permiso. Que quieres ver la tele, nos pides permiso. No vas a hacer nada si no le pides permiso a tu mamá o a mí. Papá, ya de por sí tengo arresto domiciliario. ¿Por qué no mejor me metes a una recámara y me pasas comida en un plato así por una puertita como de perro, eh? Me estoy volviendo loco. Es culpa del encierro y ya. Necesito salir a caminar, no sé, respirar aire fresco. ¿No puedes hacer algo? Bueno, no sé. Ya hablaremos con el abogado, pero te juro. Te lo juro de verdad. Tú me vuelves a hacer otra y te voy a meter en tu cuarto con una de esas puertitas para perros de risas. Muy bien. Perfecto, por fin. Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo se resuelve todo esto, abogado? Bueno, pues no tardan. Y es muy probable que la resolución sea a favor. Ellos no cuentan con ningún argumento para seguir teniendo a Pablo bajo arresto domiciliario. Ya, ya muy bien. Pues, no sé, tal vez yo debería estar feliz, pero le voy a confesar algo. Yo creo que ya me acostumbré a tener a Pablo en casa. Creo que esa es la única manera en la que no se meten problemas. Así está lejos de las drogas, de las malas compañías, de los criminales y de ese... de ese mundo que tanto le gusta a Pablo. Te entiendo. ¿Cómo van? Hola, Clara, ¿bien? Hola, Clara. De hecho, estamos revisando algunos videos caseros que suben los chavos al sitio del canal. Ay, son muchísimos. Vamos a tener que filtrar y elegir los más interesantes. Nos mandaron decenas de caídas, accidentes, decenas de borracheras, declaraciones de amor. Sí, me imagino. Yo confío en que van a escoger los más representativos. Sí. Ay, mira, aquí está el primer guión del reportaje. A ver, ¿qué te parece? Mira, Catalina, de hecho, este me parece muy... está muy interesante, ¿no? A ver, ¿qué dice? Joven muestra senos en antro. A ver, dale click. ¡Quítate la chiquita! ¡Oh! No, seno. ¿Por qué no? Es un indicativo de lo que estamos buscando. Es justamente lo que está pasando. Chavitas que buscan llamar la atención, que ya no tienen pudor para nada, la libertad sexual, bien o malintencionada. No sé, como sea. No sé, podría ser nada más un tonto juego de novios. Mira, además está muy mal grabado. Si encontramos algo que nos demuestre otros parecidos, para saber que es una tendencia, lo subimos. ¿Saben qué quiero que hagan? Quiero que busquen a estos chavos que subieron... Pregunten por qué lo hacen, qué ganan o qué sienten que ganan haciendo todo esto. Ok. Hay algo que no entiendo. Ok, me parece una idea genial. Nada más que si no les molesta, tengo que ir a hacer un trámite. Sí, no te preocupes. Bueno, nos vamos a cortar a comer y nos vamos aquí al respecto. Perfecto. Déjeme cerrar eso. Seguro que sí. Hola, ¿está Pablo? Sí, señorita, en su cuarto. Pase. ¿Cómo pudiste? Pensé que eramos amigos. Es como una pesadilla. Todo el mundo me culpa de algo. Somos amigos, ¿no? Amigos, pero subiste videos míos y de Ignacio a la red. No subí nada. Acuérdate cuando me quité la blusa en el antro. Y no me vayas a decir que no fuiste tú porque solamente Ignacio y tú tenían esos videos. Y tampoco me digas que fue Ignacio porque él jamás hubiera caído tan bajo. Eso fue así un buen. Bueno, ¿lo subiste sí o no? Igual lo subí a un grupo de amigos, pero no al internet. A ver. Igual ahí alguien los bajó, no sé. ¿No se te ocurrió que eso pudiera pasar? Si no hubiera estado en el canal, mis senos habrían aparecido en Televisión Nacional. De verdad eres mala leche, Pablo. Me estoy dando cuenta de lo que soy o de lo que era, un completo imbécil. ¿Sí? Ese es otro de tus trucos. Hacerte lindo una vez que la riegas. No quiero volver a saber nada de ti, Pablo. Y ojo, porque yo también tengo muchos videos tuyos y a la próxima el que va a salir en Televisión Nacional eres tú. Yo sé que son valientes, pero también es válido que se quieran ir de aquí por un tiempo. Y no quiero que lo hagan por mí. Yo quiero que lo decidan seguras de que eso es lo que quieren hacer. ¿En otro país? Yo tampoco quisiera que se fueran, mi amor. Pero menos quiero que les pase algo. ¿Ya lo pensaron bien? Yo sí. No me voy a ir. Aquí me voy a quedar. No voy a dejar a Gabriel. Mi vida... Además, quiero estar aquí cuando encuentren al que mató a Nacho. Pues yo sí quiero cambiar mi vida. ¿Te quieres ir? No, no me quiero ir. Pero sí la quiero cambiar. Más bien que vuelva a ser como antes. Antes de que Ignacio muriera, teniéndolo aquí, haciendo bromas. Preocupándonos por cosas, pues. Por los exámenes. O a dónde vamos a ir las próximas vacaciones. Mi amor. Eres una soplona. Me echaste de cabeza a Valentina. A ver, suéltame. Yo no les hice nada. ¿Sí? Por supuesto que si fuiste tú, no te hagas. No me hago. Josefina estaba esa noche conmigo en la negra, ¿sí? ¿Por qué los dos no se meten en otras cosas, no? ¿No perdí tú? ¿A dónde vas? ¿A dónde? No te importa. ¿No te toques? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí. Lo que pasa es que me dio claustrofobia. Pues hay que checar bien eso, hombre. Pues lo que estábamos platicando. Ah, sí, sí, sí. ¿Y ahora qué? ¿Nos van a estar checando en el trabajo también? Casi no. Pero necesitamos revisar la computadora y el celular del señor Venezuela. Muy bien. Entonces ahora se van a llevar mis herramientas de trabajo. Francisco, no nos vamos a llevar nada. Solo estoy haciendo un respaldo de su información es todo. Hacemos eso y nos vamos. ¿Se van a poner a investigar a Francisco en vez de buscar a los asesinos? No, Clara, está bien, déjalos. Déjalos, que se lleven lo que quieran, mi computadora, mi teléfono. ¿Qué más necesitan? No, no, es que a mí me indigna, Francisco. ¿A quién más se van a poner a investigar en vez de estar investigando a Hans? También tengo una hijada, ¿eh? Tiene cinco años, ¿no la quieren interrogar? Cuéntenos, cuéntenos. ¿Qué estaba haciendo la noche de los hechos? Clara. ¿Puedo regresar? No, 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 no. Ya, los detectives ya se van. A ver, Francisco. Una última pregunta. ¿Qué hizo después de que Luz Solari salió de aquí de platicar con ustedes? Me quedé aquí trabajando. No salió para nada, Francisco. No salió a comprar un café o a comprar algo en la tiendita. Piense. No, no me quedé aquí. Ya te dije que no pasó nada. Y además, Renata y yo decidimos no volver a tener más tratos. Por lo que veo y por lo que oigo, se tratan bastante. Oye, ¿sabes que no te tengo que dar ninguna explicación? No soy ni tu hijo ni infeligrés, soy tu hermano. Y creo que bastante grandecito como para que me andes diciendo que puedo o que no puedo hacer. Sí tienes razón. No soy nadie para decirte lo que tienes que hacer. Eso lo debería hacer tu conciencia. Pero por lo visto no tienes. Perdón. Soy mortal, soy imperfecto. ¿Qué quieres? Tal vez tú y Renata sean tal para cual. Deberías de separarte de Clara. Para que ella pueda estar con un hombre que la merezca. ¿Cómo te explicas eso y por qué? Porque Francisco era el único que sabía que Clara iba a encontrarse con Luz. ¿Y por qué no pudo ser un extraño que se la encontró ahí, por ejemplo? ¿Un extraño? Luz es una más con información del caso Urrutia que muere en circunstancias violentas y misteriosas. Sí, pero Gutiérrez dice que el golpe que ella recibió en la cabeza tiene la misma fuerza e intensidad al primer golpe que recibió Ignacio. De hecho, se atreve a pensar que fueron provocados por la misma arma, por el mismo objeto. Eso no debilita mi teoría. ¿Qué tal que Francisco también tiene que ver con la muerte del nini? Eso es ya mera, merísima especulación. Bueno, teniente, de especulaciones vivimos los detectives. Francisco nos mintió una vez, nos dijo que no había hablado con su hijo la noche de la negra y la llamada existe y fue contestada. No sé, a mí me parece una locura. Ni el mismo Pablo recuerda haber hecho esa llamada. No, 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 a mí no tanto. De hecho, Francisco pudo haber matado a la psíquica para encubrir a Pablo, ¿no? No sabemos en qué cosas estén metidos, pero una de esas es la venta de drogas. ¿Qué encontraste en su computadora? Bueno, estuve revisando y en su navegador aparece varia información. Estuvo buscando cosas sobre luz Solari, sobre asesinos a sueldo y también visitó páginas de asesoría legal. Lo cual me llama mucho la atención porque se supone que ella tiene un abogado y muy bueno. Eso no pinta nada bien. No, pero tampoco es concluyente. Sigan investigando, pero por favor tengan precauciones. Francisco es el director de un canal de noticias y no queremos más mala prensa. Yo pensé que lo importante era que hablaran de él, no importa si bien o mal. No, 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 Mario, no te lo puedo creer, es en serio lo que me estás diciendo. Oye, pues muchas felicidades, señor diputado. O sea, ganaste por una mayoría aplastante. Te digo algo, a mí no me cabe duda de que el pueblo mexicano sabe elegir muy bien a sus representantes. No, claro, oye, pero ¿cómo vamos a festejar, papá? Mario, Mario, espérate. Mira, te propongo algo. Déjame conseguir nuevas. Yo te armo todo, te aviso cuando esté listo. ¿Te parece? Dale. Hasta luego, mi señor diputado. ¿Tú qué? ¿Tú qué? A ver, chuchiste, necesito que veas eso, ¿sí? Que me digas si te gusta para irnos de vacaciones. Vamos a ganar muchísimo dinero y en algo hay que gastárnoslo. ¿Sabes? Me dijeron que hay un lugar en Italia, creo, que hay muchas cosas muy padres. Yo la verdad prefiero ir a Las Vegas. ¿Sabes? Me choca Europa. Así como muchos edificios de hace como dos mil años, todos viejos, que los demuelan, que los demuelan y que armen unos centros comerciales. ¿Qué es la capilla, Sistina? No, 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 que pongan un boliche, un billar, algo padre. Perdónenla ahora, pero es que la gente ya menos hace daño la luz del sol. Ya saben, dormimos de día en nuestros sarcófagos. Ay, ¿qué tienen esas caras? Una broma para aligerar la situación. Aquí la única situación es por qué nos esperaron para mañana en la mañana una hora más prudentes, pero es importante. Lo es, Francisco Puevo. El caso es que usted y Clara encontraron un cadáver el día de ayer y nosotros solo estamos siguiendo el hilo del asunto. Ya dije todo lo que sabía cuando me interrogaron. Sí, 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 pero ahora vamos a ir un poquito más atrás, más atrás. Quiero saber exactamente lo que hizo el día que murió Ignacio. A ver, ¿y eso qué tiene que ver ahora? Sí, ya por favor, tenemos sueño. ¿Nos puede dejar en paz? Francisco, solo conteste la pregunta. ¿Qué estaba haciendo el día en que murió Ignacio? A ver, está bien, está bien, pero ya dije todo en su momento. En la mañana fui a una carne asada, después me fui al canal con Clara y llegué aquí como a las 10. Sí, a las 10. De hecho, estuvieron aquí Clara y Santiago y nos la pasamos bastante bien. ¿Y se comunicó en algún momento el día con su hijo? No, 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 no. Entonces, sea que no quieren comprar esto para largo, ¿cómo la veo? A ver, Pablito, prepárales un cafecito a tus papás, gracias a tus amigos y así nos esculpabilamos todos. ¿Y ahora qué hacen aquí este par de policías? ¿Buscando al culpable en el lugar equivocado? Pablo, otra voz. Ya. Qué raro. ¿Qué? ¿Qué me van a hacer si los insulto, eh? ¿Me van a meter a la cárcel o arresto domiciliario? Ya, ya párenle con mi papá, ¿no? Estuvo bueno. O mínimo métalo de soplón. Igual ahí está mi mamá. Oteri. No dan una. Ahí está el tipo del pasamontañas. Ese fue el que me disparó. Tal vez tenga entrenamiento. Igual fue policía de élite. Voy a hacer que te laven esa boca con jabón, Eugenio. Estás ensinuando con la policía y corruptos. Mira aquí. Justo aquí quiero que amplíes la imagen, le des nitidez y en cuanto tengas la cara del tipo me avisas. ¿Qué más hay del coche? Nada. El número de placas no existe. Suave. Muy suave. Ay, sí. Ay, sí. Ay, qué rico. Qué suave. Ay, su piel. Sus piernas, todo. Ay, no me acuerdo de su nombre, pero... Ay, es un bombón. Trata de ir un poco más adelante, Pablo. ¿Qué pasó después? Ay, no, aguánteme. Está bueno. Está bueno este momento. Ignacio. ¿Dónde está Ignacio? Ay, ya ya entró Ignacio. Ignacio, quiero que nos regresemos a la negra otra vez. No, 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 no. 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 No, no, no es por la droga, sino, no sé. ¿Qué te pasa, Nacho? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te pasa, Nacho? ¿Qué te pasa, Nacho? Levántate, levántate, levántate. Estamos afuera de la negra. ¿De quién? Nos vamos a subir al carro de Nacho. Hay alguien, hay alguien. ¿Quién es? Acércate. Acércate, Pablo. No sé, no sé. Volte a verlo a la cara. Tú puedes, Pablo. Hazlo. ¿Quién era? El diablo, el p... diablo. Era el p... diablo. Es normal que distorsiones las imágenes. Son tus resistencias. Nunca me voy a poder acordar de nada. Nacho no se merece eso. No lo puedo decepcionar.